Le planteo esto, Diego, necesario indudablemente esto de poder sumarse para una fiscalía que indudablemente era de muchísima, pero muchísima actividad solamente para un fiscal, esto viene indudablemente a paliar una situación y a descomprimir seguramente, usted está al tanto de eso, ¿no? Sí, 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 estoy al tanto de la necesidad de hace mucho tiempo, esta parte de poder sumar algún recurso, en este caso tuve la suerte de ser yo, para poder venir a ayudar al doctor Sotécnic, que realmente ha hecho un trabajo bastante denodado en este tiempo que ha estado solo, con la gran cantidad de trabajo que hay, mucha afluencia de conflictos mayores, menores, pero que bueno, demandan el tiempo y la ocupación necesaria, porque son todos problemas importantes para quien lo plantea, ¿no? Exacto, Diego, ¿usted es de Santa Fe? Yo soy de Rosario De Rosario Yo trabajo en el Poder Judicial hace 31 años, siempre en Rosario, y estaba en el Ministerio Público de la Acusación de Rosario antes de asumir la semana pasada acá en San Jorge ¿Cómo evalúa, cuáles son las sensaciones de este nuevo destino en lo particular? En realidad estoy en una etapa, digamos, de adaptación, conozco ya la problemática del lugar, porque lo he hablado con el fiscal, también me ha interesado antes de venir a la ciudad y ser designado, la he visitado varias veces Creo que esto es un verdadero desafío para mí, para el fiscal anterior y para todo el personal de llevar adelante todas las situaciones que tenemos que resolver La idea es no solamente resolver, sino también trabajar conjuntamente con la policía en lo que es prevención, porque usted sabe muy bien que nosotros actuamos una vez que las cuestiones suceden, ¿no? Sí, sí Pero también es importante muchas veces evitar que sucedan Claro Eso no depende solamente de nosotros, porque es un poquito, diremos, ajeno a nuestra función, pero también podemos colaborar para que eso ocurra Exactamente Conjuntamente con otras instituciones, llámese municipalidad, ONG, policía Sí, la resolución indudablemente de cada una de las causas no depende solamente de la fiscalía, digo, en esto hay un conjunto de partes, ¿no? Hablamos de comisaría, hablamos de los municipios, hablamos de las comunas, digo, todos están en el mismo rumbo, Diego Claro, todos estamos para trabajar para que el vecino se pueda sentar a tomar un mate en la puerta y pueda dejar su casa abierta sin ningún problema y estar tranquilos Todos tenemos que propender a eso, incluso yo estoy viviendo en este lugar también, me siento parte de la ciudad La idea es que nosotros, la resolución de conflictos, una vez que es traída hacia nosotros, depende de nosotros y de los juzgados Pero justamente la idea es que evitar esos conflictos o que por lo menos se reduzca la cantidad Exacto, desde el noviembre del 2018 que comenzaron las gestiones por parte de legisladores, pedido que fue acompañado por presidentes de comuna, por intendentes Costó y mucho poder tener precisamente un nuevo fiscal adjunto ¿Cómo se reparten, Diego, los roles con el doctor Sopeñi? ¿Cómo es de alguna manera la modalidad de trabajo? Sí, estoy al tanto de que ha costado muchísimo, mucho trabajo backstage, como se dice, para que esto sea posible De muchas organizaciones, mucha gente que se ha preocupado porque se pueda lograr la ocupación de esta vacante Y no digo por mi nombre y apellido, sino que en general cualquiera que le haya sacado a desarrollar esta función Con el doctor Sopeñi en este momento lo que estamos haciendo es evaluando, justamente como toda persona nueva que hay en un lugar El caudal de trabajo que está en este momento para llevar adelante Y ver la mejor forma de que él tenga también un respiro y de que también las causas vayan avanzando mucho más dinámicamente No porque no se hayan trabajado, ni porque no se haya hecho las cosas que han tenido que hacer, si se ha hecho todo y bien Sino que el hecho de sumar, digamos, dos manos más, contribuye a que esto sea más ágil Sin dudas, sin dudas. Hay cantidad de causas, en verdad, ¿no? Que lamentablemente era demasiado para una sola persona Sí, sí, no solamente para una sola persona, no nos olvidemos también del plantel de recursos humanos de empleados Sí, sí Y ayudantes, que son también los que están junto al fiscal trabajando codo a codo Exacto. Diego, ¿usted está radicado en San Jorge o solamente los días de semana y los fines de semana se va a Rosario? Yo ahora estoy en este momento radicado en San Jorge Claro, claro. Sobre todo para hacer pie y de alguna manera ir agilizando un poco el trabajo y entrando a conocer de qué se trata, ¿no? Claro, no solamente como cuestiones de trabajo. Uno para poder tratar de agilizar el trabajo tiene que saber dónde está parado Sí, sí Y la única forma de saber dónde uno está situado es estar en el lugar Recorrer la zona, conocer los lugares, las problemáticas, los lugares más calientes, menos calientes De dónde vienen, diríamos, las cuestiones más controvertidas O sea, no se puede trabajar a la distancia Gracias por ver el mundo